Este, Bobby Pulido, pues ya anunció su gira del adiós, Bobby Pulido se va a retirar de la música, ayer dio una conferencia de prensa para medios mexicanos y medios de Estados Unidos, donde pues ya es un anuncio muy sorpresivo, porque pues es un hombre joven todavía, en el sentido que puede todavía cantar, bueno, yo he visto en el género norteño y Tex-Mex, bueno, ahí está Ramón Ayala, pero que hay mucha gente ya grande que sigue teniendo sus grupos, los mismos Tigres del Norte, pues ya no son unos jovencitos, ni Bronco, Bronco también. Y aparte tiene una voz muy privilegiada, ¿no? Sí, y si te fijas tiene una voz como juvenil, su voz no ha envejecido, ¿no? O sea, tiene una voz muy fresca, y entonces pues lo que sucede es que se quiere dedicar a la política, es lo que va a hacer, se va a dedicar a la política y entonces va a dejar a un lado La música, ayer yo veía que mucha gente decía, ay, pero si nomás tuvo un éxito desvelado, no, la verdad es que no, tuvo muchos más, sí, es una carrera con bastante éxito, yo lo vi hace unos 6, 7 años en un show, y la verdad es que es muy bueno en shows, y bueno, va a estar haciendo gira de la Dios, por ejemplo, va a hacer como 6, 7 conciertos en Monterrey, que es una plaza muy importante para el Tex-Mex, y para toda la música norteña y tejana, y ahí va a estar haciendo como una pequeña temporadita de la Dios, entonces Bobby Pulido se nos va, se va a retirar Se fue, se nos fue, pero fíjate que hay algo interesante que él mismo lo mencionó, y es que su carrera se ha sido como una montaña rusa, ¿no? Como que va y viene, va y viene, y entonces de repente yo sí lo comprendo, porque pues, hay que comer, hay que pagar casa, hay que pagar los recibos y todo, entonces, obviamente, hablando de la política, es algo mucho más rentable que la artisteada, a lo mejor la artisteada ya no le está dando, entonces, ¿por qué no explorar en otros ámbitos, no? Claro, creo que eso va a estar padre para Bobby, finalmente, si él quiere, pues está chido, pero bueno, aquí los que... Y si tiene la vocación también. Oye, pero a lo mejor también va a sacar buen dinero, y le voy a hallar unos 5 años, y el regreso de Bobby Pulido. Ok. Ayer te lo decía, a mí ya me ha tocado llorarle a muchos, yo ya he llorado mucho, en muchos, este, adiós, el adiós de mucha gente de la música, me tocó las Pandora, me tocó, ¿quién más me tocó? La gira del adiós de Lupita D'Alessio, una de tantas, este, y yo ya pensando que ya nunca los iba a volver a ver, y ahí siguen. Ahí siguen, reencontrándose cada dos años. Ajá, exacto. Exacto.